A las buenas gente, tras limpiar el templo Jedi, vamos a ir a Naboo, donde la reina ha empezado a descarriarse. Esto que vais a ver es no canónico. Posiblemente habrá ocurrido en el nuevo canon, pero lo que vais a ver no es canónico. Ahora tenemos que pasar un año después de todo lo ocurrido en el templo Jedi, tras la orden 66. El nuevo orden se ha impuesto casi sin oposición, pero claro, era simplemente cuestión de tiempo que llegara esa oposición. Y la primera muestra más o menos a tener en cuenta ocurrió en Naboo, que es el planeta natal del emperador Palpatine. Pues claro, en ese momento, al principio ninguno alzó la voz, pero cuando se estableció, era simplemente cuestión de tiempo que alguien lo hiciera. Y fue la reina que empezó a comportarse de manera desleal, llegando al punto de acoger a Jedi fugitivos, aquellos que sobrevivieron a la orden 66. De modo que ha llegado la hora de que la legión 501, recordad, la legión personal de Darth Vader, aplique la solución imperial. En Román Paladino, pues poner un nuevo gobierno. ¿Recordáis? Bueno, es sabido que en los tiempos, en los 60 y los 70, los Estados Unidos metía bastante las narices en América Latina. Los golpes de estado de Chile y Argentina, por ejemplo, en los 70, no es ningún secreto que Estados Unidos los apoyó. Pues aquí viene a ser prácticamente lo mismo. Como el gobierno no les gustaba, lo derrocaban y ponía uno más propicio a sus intereses. Eso hacía Estados Unidos, ¿no? Derrocó a Allende, puso a Pinochet y en Argentina, Videla. Pues aquí viene a ser lo mismo. Iban a derrocar a la reina y a poner un gobierno más proimperial. Aquí no voy con intención política, sino para explicar el paralelismo. Bueno, como veis ya, el traje de los Stormtroopers ya es completamente blanco, igual que el del soldado de choque, a excepción de la famosa hombrera de color naranja, para distinguirlos, el soldado explorador, que tiene un nuevo diseño, y el ingeniero imperial, que ya cambia un estilo más oscuro. Los oficiales imperiales llevan un casco estilo Darth Vader y van de negro. Y el soldado oscuro, que es completamente oscuro. Bien, ahora tenemos que empezar a aislar al enemigo. Van a crear un perímetro. Así que primero tenemos que tomar el puesto de seguridad de la plaza. Una cosa que yo personalmente agradezco bastante del nuevo estilo de los soldados de asalto, es que el fusil es más corto. Porque, ¿recordáis cómo era el trabuco que llevábamos como soldados clon, no? Pues, joder, madre mía, exilera casi más grande que nosotros. Como veis ya, los rebeldes no han empezado a andarse con tonterías. Nabu, por si acaso no lo recordáis de la amenaza fantasma, que es la fuente más fidedigna, no tiene un ejército en sí, sino que tiene un cuerpo de seguridad de voluntarios. O sea, que por eso enseguida cayó ante la Federación de Comercio. Vamos, cayó enseguida. ¡Hala! En el universo de leyendas también había un trasfondo acerca de Luke y Leia. Porque un inquisidor fue a Nabu para averiguar qué pasaba. Porque, claro, oficialmente para el mundo, Luke y Leia no existen. No se sabe que son hijos de Anakin y Padme. Se sabe que Leia existe porque ya había nacido, pero en cuanto a Luke no se sabía nada. Claro, todo el mundo creía que habían muerto en el parto y ala. Solo el senador Organa de Alderaan, que se había llevado a Leia y Obi-Wan Kenobi, aparte de Yora, sabían la verdad. Solo esos tres sabían que los gemelos habían sobrevivido y quiénes eran su padre y su madre. Y claro, un inquisidor llamado Malorum se fue hacia allí, preguntó a la abuela de Padme y demás, y así averiguó que efectivamente estaban vivos. Tuvieron que matarlo porque era vital mantener el secreto. Bueno, ahora tenemos que conquistar el puesto de mando del otro lado. Como veis, los guardianos andan con tonterías. Enseguida nos han acerrillado tres o cuatro veces. Ahora lo he hecho. Tenemos que ir al otro lado de la plaza. Ese de ahí que lanza arcos voltaicos es el soldado oscuro. Pero ten cuidado, no te pongas delante porque igual los rayos te alcanzan a ti. Así que eso es crucial. Uy, casi le alcanzo. Y ten cuidado con las torretas, ojo. ¿Ves? Ahí tenemos el siguiente puesto de mando. ¿Lo he hecho? A lo poco menos de cuidémonos nos han salido un buen puñado de hombres. Y encima atacando por la espalda, tío. Así cualquiera. Vamos a ponernos aquí junto al droide médico, que si no, nos fríen. No, no, a este paso no van a freír. Y es que nos han freído. Nos han frito vivos. Así que ahora tenemos que ir otra vez a cruzar todo el lugar. Medio campo de fuego. Vamos, eso es un escenario de guerra. Y lo he hecho, ya sabes, ojito con los refuerzos, que como lleguen a cero, la has cagado. Y ahora que estamos bajo el mando de Darth Vader, cagarla es equivalente a morir. Porque ya sabemos de sobra, por las películas que Vader no se complicaba a la hora de eliminar a los incompetentes. Enseguida los mandaba a Paladante. Así que ahora vamos a ver si podemos abañarlo. ¡Hala! Bueno, que solo nos quedan nueve, o sea que aquí, ojito. Y encima se empupa. Igual aquí ya aplican el famoso efecto Stop Trooper que te daban, les pegaban un tiro en el hombro y caían redondos. Bueno, ya se está tiñendo esto de azul, como debe ser. ¡Hala! Objetivo cumplido. Ahora tenemos que conquistar el puesto de seguridad de la guardia. Muy bien. Y por suerte, ahora tenemos tanques, que esto nos va a facilitar y mucho la vida. Así que ya la que puedas, sube de a uno. Aún conservan así el estilo de los de la República. ¡Uy! Y ves, ya tienen un AC-C1. Así que estos, los inactivos, ya saben, que reciben más daño normal. Así que destruyenlos antes de que alguien se suba. ¡Hala! Venga, solo es un poco más y ¡hala! Destruidos. Ahora limpiamos esto. Y tenemos el puesto de guardia ahí mismo. Por supuesto, ya los... ¡Joder! Me han le regalado un pepazo a traición. Bueno, a lo que iba antes de que me mataran. Ahora los símbolos ya han cambiado. Ya tenemos ahí el del Imperio Galáctico. Que es el que poníamos ahí al inicio. Y el de la rebelión. En fin, vamos a darnos prisa porque vamos. ¿Qué lo he hecho? Ha sido bajarnos el tanque y largarnos un pepazo. Por frente de aquí tenemos a los chicos. Eh, que a poco nos descuidemos lo he hecho. Nos agribillan. Ahora vamos a ver si podemos limpiar esto un poco. Y otra vez nos han matado. Esto nos lo están poniendo complicado estos capullines. Así que vamos a coger otro tanque y ¡hala! Por ellos. Que ya solo nos quedan cinco. Así a lo tonto. Madre mía. Y claro, ellos son infinitos. Así que rapidito, rapidito. Y misión cumplida. Ahora tenemos que subir esta rampa. Y destruir la consola central de la red. Antes de subir del todo la rampa. Ojo. Tira una granada. Porque aparecerán unos cuantos. Y ves, ahí están. Con suerte nos los cargaremos a todos. Y ahí tenemos el terminal de seguridad. Nos lo cargamos con unos tiros y ¡hala! Ahora tenemos que cargarnos a la guardia real Jedi. Y para esto lo mejor. Por tu seguridad y por la de nosotros. Es que cojas al soldado explorador. Y empieces a repartir tiros en la cabeza. Ya sabes. Con Z puedes hacer el zoom hasta dos veces. ¡Hala! Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Toma! Ves, también pueden rechazar los tiros. Pero al menos nosotros los mandan de vuelta. Que si no tendríamos un problema. ¡Hala! Uno menos. Y ves ya cuando creen... Creo que de tres a cuatro... Ya te marcarán los que quedan por eliminar. Pero ya ves, aunque les esté disparando la cabeza. ¡Hala! Ya era hora. ¡Caray! Venga, vamos a ver si le podemos la cara a ese un tiro. ¡Hale! Un tiro en la rodilla. Así que ahora... Os le ponemos algo de munición. Y claro... No se va a ir disparando, pero... Y recuerda que son más vulnerables... En el momento de saltar. Y ahora tienes tres minutos... ¡Ojo! Para matar a la reina. ¿Ves? Ahí la tienes. ¡Uy! Espérate que vienen hacia nosotros. ¡Uy! Recuerda. En el momento de saltar... Son más vulnerables. Y... Desde ahí... ¡Uy! Quítate del medio, tío. ¡Hala! Tiro en la cabeza. Hemos eliminado a reina. Así que... Hemos ganado. ¡Hala! Misión cumplida. Lógicamente, con la muerte de la reina... La resistencia cayó en picado. Y claro... Después de eso ya... Se impuso el nuevo gobierno. Así que la solución imperial... Se ha aplicado a la perfección. Y no sería la última vez. Y a partir de ahí... Fue cuando la 501... Empezó a ganarse... El apodo... Del puño de Vader. Pues claro... A ver quién se enfrentaba a ese tío. Ale. 42 bajas... 5 muertos... ¡Joder! Enracha asesina... Superviviente... Tirador... Enemigo público... Y tirador de élite. ¡Joder! Nos hemos puesto las botas en esta ocasión, ¿eh? En fin... La pacificación de Nabú... Ha tenido un éxito... Completamente... Rotundo. ¡Hala! Y ahora... Volve... Vamos a ver cuál es la siguiente parada. ¡Oh! Un planeta orgánico. De modo... Que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a tener que enfrentarnos... A una flota droide separatista de un tío... Que aún no se ha enterado de que... Las cosas han cambiado en la galaxia. Así que nos vemos en la próxima entrega... Y que la fuerza os acompañe.